Aprovechar los picos de cosecha en el territorio dominicano para la fabricación de pulpas y mermeladas es el objetivo esencial de la fábrica de conservas MADI, quien a pesar de las dificultades con la tecnología ha mantenido sus producciones. Hicimos una buena campaña de tomate, ya concluida, ya terminamos ya, es nuestra principal producción, muy buena aceptación. Se superaron, o sea, se cumplieron las expectativas que tenían y ahora estamos enfrancados en el mango que está iniciándose la campaña. O sea, se hicieron alrededor de 140 toneladas de puré de tomate y ya en lo que va de campaña de mango, disculpe, vamos por 12 toneladas de mermelada de mango. Incursionar en el trabajo con los vegetales es un proyecto llevado a vías de hecho durante el primer cuatrimestre del 2021. Estamos haciendo también la cola encurtida, estamos haciendo, ya hemos hecho dos toneladas de cola encurtida. Tenemos garantizado el envase, tenemos las demás cosas, el azúcar y demás, incluso el combustible fiel, pero nuestro principal talón de esquiles es la cartera que tiene algunos problemas térmicos. A pesar de la pandemia de la COVID-19, este colectivo no ha cejado en el trabajo para aprovechar los beneficios del campo y garantizar sus producciones en el mercado. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.